¡Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano! ¡Ah, no! Es que Julito, no, 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 casi. ¡Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano! ¡Ah, no! ¡Julito! El galán viene hacia ti y le vas a decir que no sin romper sus sentimientos y con tiempo para escapar para la próxima, porque él va a volver, él va a volver. Entonces, vamos con un extra para terminar. ¡Extra, extra, extra! ¡Y tú también, Julito! ¡Está bien de Julito! ¡Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano! ¡Ah, no! Disimule selfie con amigas de inmediato, con el smartphone. ¡Selfie! ¡Ay, selfie, selfie, selfie! ¡Selfie, selfie, selfie! ¡Selfie, selfie, selfie, selfie! Se empieza que el man se va a ir. Oiga, pero ese me parece súper chévere porque el man no sale herido. No, no se va. ¡Uy! ¡Uy! Están ocupadas. Era oportuno. Ahora regresaré. Eso sí. Si está sola, disimule con llamada. Como, ¡ay! ¡Aló! 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 Eso sí, ya. El galán se va. Si está sola también se puede tomar una selfie, ¿no? Pero no... Ah, no, porque el galán mínimo va y se le para detrás para salir en la selfie. ¡Claro! ¡Ah! ¡Buen truco! Sí, sí, sí. Buen truco para un galán creativo. O no, falta la que se les ha pasado, se quiere tomar una selfie y dice, no, venga, le ayude y le tomo la foto. ¿Y uno? Va a poder bailar pronto, va a poder bailar pronto. A mí me va a arruinar eso. No se enrede con esa selfie, venga, mamita, bailamos pronto. Venga, le tomo la foto. El mesero, sí. Si uno feliz con la selfie cuadradita, es decir, venga, yo se la tomo de aquí. ¡Maldomada! ¡No, que la gracia es selfie! No, no, no. Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano. ¡Ah, no! Top número cinco. Es que estoy de luto. ¡Perfecto! ¡Ay, no! ¡Perfecto! ¡No, mamá! ¿Qué hace en la fiesta? Sí, de luto y qué hace en el barco. No, es una boda o una fiesta importante que no se podía perder. Las amigas rogaron por su compañía. Ella está triste ahí. Entiende, nadie va a hacer preguntas después de esto. O sea, si David se acerca y una niña dice que estoy de luto. No, le puede hacer algo que quede confundido. Por ejemplo, no es que diga claramente no es que estoy de luto, sino que es de puto. ¿Cómo? No, se le va a hacer... ¿Qué? No, se le va a hacer carmas y le va a hacer conversación. ¿Qué dices? No, yo le hice... Claro, conversación. Yo le apuro. Entonces él va a decir, ¡uy! ¿Me digo que es un puto? No. No, 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 es mejor decir que está de luto porque nadie va a hacer preguntas gracias a la tristeza que agobia al individuo. No, pero pregúntame, Maxito, ¿bailamos? Karencita, ¿bailamos? Está de luto. ¿Qué? Está de luto, Maxito. Ah, está con David al lado. Otro punto. ¿Qué te entiendes a qué le gusta? Porque él puede entender, no es que este man es muy bruto. No, claro. Ah, con razón. ¿O que le gusta plus? Uy, este man es un puto. No, 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 es peor porque se le va a sentar al lado, Karencita, es mejor decir que está de luto clarito. O si tiene un perro caliente al lado y dirá, no, es que de pronto me embuto. No, por eso, su solución funciona. Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano. ¡Ah, no! Top número cuatro. ¡Fulita! La vida ya... A ver, la siguiente es... Ojo con esta, ojo. Es que sudo y se me encrespa el pelo. ¡Ay, no! Perfecto, perfecto. No, 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 no. Esa es buena porque esa los hombres saben que la mujeres sufrimos mucho porque se nos encrespa. Muy delicadita. Intocable, claro. Pero, pero, esa me jodieron porque yo bien crespa, ¿cómo le voy a decir? Se me encrespa el pelo, el tipo me va a decir más. Nadie sabe quién tiene la alicer. Eso es un secreto, ¿cierto? Uno puede jurar. Ajá, es que tiene la alicer, de pronto se encrespa. Sí, es cierto. Buenísimo este punto, buenísimo. Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano. Hola. ¿Quito? Top número tres. No, 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 no. Bueno, la excusa tres. Estoy, estoy delicada del estómago. Ay, no, hay que hacer la fiesta. No, 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 no. No, no, no. No, algo le cayó mal, un aguardientico o algo, ¿no? Y se soba. Y hay que sobarse, hay que sobarse. ¿Cómo? No puede bailar, no puede bailar. Alguien delicado del estómago no puede bailar. Y se va sobando en circulitos, haciendo mala cara. El galán le va a sobar el pelito y se va. Pobrecita. ¿Y si le dice que está embarazada no funciona más que tiene un dolor de estómago? Pero un embarazado, yo bailé hasta el día que quisiera ser así, mona. No, porque puede decir, estoy embarazada. Estoy muy embarazada, puede decir. No, no. Además, uno no puede estar un poquito embarazado. Ya está al fondo. No, pero las embarazadas pueden bailar. Ay, por favor. Claro, eso no, no. ¿Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano? ¡Cola! Top número dos. ¡Al chito! Vese al del lado cuando nota la caminata hacia usted. El del lado, el del lado. ¿Al que sea? Claro que sirve. Sí, sí, al del lado. O sea, si David está al lado de Karen, como la escena que teníamos ahorita, lo besa. Claro que también sirve cogerlo de gancho, pero es mejor que lo besen a uno. Claro, porque si me coge gancho es muy probable que se acerque el man y le diga, ¿Me permite bailar? ¿Me permite bailar con su hermana? No, 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 entonces bésese con los ojos cerrados. Bésese al del lado con los ojos cerrados. O beso de novela. Júntalo el labio sin abrir la boca. Pero no se va a quitar de encima al lado, ¿no? ¿Al que besó? No, 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 primero, el del lado no se va a quitar, no se va a quitar, me está besando a una mujer, ay, ay, que disfrute. Y después cuando se vaya el otro galán, lo suelta y le dice, ay, me salvaste, gracias, y palmadita en el hombro y ya. ¿No? Es bastante osada, Maxito. Tremendo. No, no, pero ellas lo pueden hacer y no pasa nada. Ahora, excusas para no bailar, para no bailar... A ver, completen el título del estudio. Para no bailar con el fulano. ¡Hola! Sin herir sus sentimientos. Un extra. ¡Extra, extra! Max me corresponde así a recitar poesía. Excusas para no bailar y no herir los sentimientos del fulano. Ah. Ay, ay, estoy en los días. No. Desaparece. Desaparece, pero... Perdón, y es que los días no pueden bailar. No, pero sí tiene algo que... Por la indisposición. Claro. Claro. No. No. Y hace mala cara también. Es más probable que no pueda bailar embarazada. No. No, eso no da mal genio. Los hombres sabemos que hay que escapar cuando la palabra en los días fluye. Estoy en los días. ¡Fu! Un profesor. ¿Por qué no estudió? Estoy en los días. Ah, bueno, días. Claro. Pero no. Pero yo creo que en el fondo uno no la saca a bailar. Si le dice eso es porque le tira al suelo las expectativas del fin de la noche. Es posible. O pasa lo de una película que se llama Super Cool. Super Cool, que bailan con... En fin, no voy a decir. No voy a hablar más alrededor de esto. No, no, no. No voy a decir más alrededor de este tema. Ah, el extra era ese en los días. Entonces vamos para el número uno, Dios mío. Dios mío. Top número uno. Uno. Excusas para no bailar sin herir los sentimientos del fulano. ¡Golás! Ah, no. Ahí va, ahí va. ¿Bailamos? Ya estoy muy borracha. Ya no. Uy. Estoy muy... Si el tipo se anima más porque quiere hacer algo más allá, sirve hacer dos o tres arcadas. Eso es esto. Estoy borracha. ¡Ay, vámonos! ¡Corra, que nos van a vomitar! ¡Corra, vámonos! ¡Corra! Eso, que no la vea como haciendo buches y ahí sí que sale. ¡Ay, David! Es que buches. ¡Qué asco! En las mañanas, tu corazón no late. ¡Viva!